Estamos festejando el Día del Medio Ambiente y en este caso invitamos a todos los chicos que durante esta semana estuvieron haciendo una promesa de compromiso por cuidado del medio ambiente en 80 escuelas, fueron más de 4.000 chicos y está muy bueno ver por acá que vinieron a participar del día con sus familias, que pusieron esto como día de encuentro y la idea de hoy, el eje estaba puesto en discutir un poco sobre el tema de los residuos y cómo hacemos para reducir la cantidad que tiramos principalmente entonces todos los talleres que están pasando tienen ese objetivo, por ejemplo, trabajamos con el concepto de las R que sirven para recordar precisamente, entonces el taller de reutilizar está haciendo barriletes con bolsas el de reciclar está haciendo papel reciclado, el de reducir está haciendo compost y después nos parece importante también hacer talleres que permitieran sensibilizar sobre el tema, que quizás no sea una cosa, una bajada muy concreta pero sí que podamos pensar por qué era importante hacerlo, entonces agregamos otras tres R como respetar, recrear y repensar que sirvieran para eso precisamente, repensar nuestra relación con la basura como una forma de relación con el medio ambiente muy lindo porque ahora estamos ayudando mucho al ambiente y con mis amigas vamos al patio a revisar los tachos a ver si están reciclando lo que se debe tenemos todo un proyecto en la escuela, los chicos son promotores y trabajan enseñándole a los demás chicos de primer ciclo cómo reciclar, cómo separar los residuos tiene que empezar por cualquier lugar, hay que reciclar en cualquier lugar cuando tiramos algo en el piso que es para reciclar, no tenemos que tirar ni a la basura ni al piso pues si la gente no lo ve, no lo va a agarrar para tirarlo a los reciclables y se necesitan para hacer muchas cosas ellos saben bien qué cosas van en el reciclable y qué no y encima no solo que lo saben sino que lo distribuyen y lo enseñan a los chicos más chiquitos están muy conscientes y vamos a cerrar con un taller de música, compusieron un tema para que nos llevemos ahí muy pegadizo para que aprendamos y que este compromiso también nos quede grabado musicalmente en el cerebro